El ingeniero Miquí Paredes, gerente de la Municipalidad Provincial de Sollana. Coméntenos al respecto de la realización de esta obra que se va a hacer en la avenida José de Lama, aquí en Sollana. Sí, esta es una obra que ha sido financiada por parte del Ministerio de Vivienda, Programa Nacional de Desenvolvimiento Urbano, con la firma de un convenio que hizo el alcalde con el Ministro de Vivienda, René Cornejo. Este proyecto tiene un valor aproximadamente de 10 millones de soles. Estamos en pleno proceso de licitación. Hasta la fecha hay 10 empresas que están participando en esta licitación. En los próximos días ya se va a parturar el sobre. Y tendremos el nombre de la empresa ganadora de este proceso. Y inmediatamente haremos el proceso de poder firmar, suscribir los contratos correspondientes. Entonces, estimamos que la quincena del mes de septiembre la empresa debe estar ya iniciando las obras físicamente. Entonces, es el cambio de las redes de agua y desagüe de toda la avenida José de Lama hasta la zona de Nuevo Sullana. Es un kilómetro, 7 kilómetros de tuberías que van a ser cambiadas en ambos lados de la avenida principal José de Lama. Este es el inicio de todo el proceso de reconstrucción y renovación urbana que vamos a hacer y empezamos con la avenida José de Lama. Y para poder tener las pistas y veredas nuevas, tenemos que cambiar previamente el tema del agua y desagüe que lo estamos haciendo ahora. Esta es una obra que está considerada para 5 meses, tiene un sistema constructivo que va a permitir trabajar simultáneamente en varios puntos de la ciudad y tiene un componente que es el componente social y de capacitación social que permitirá interactuar con cada uno de los vecinos, con los comerciantes para poder tener los impactos negativos que sean mucho menores. Yo sé que va a afectarse temporalmente el tema del comercio, va a afectarse temporalmente el tema también del tránsito. Entonces existe este componente social para tratar de mitigar estas incidencias y consecuencias que pudieran haber producto de este cambio y de la ejecución de esta obra. Aparte de esta obra importante que se va a regresar aquí en la provincia, ¿qué otras hay obras de magnitud e importancia para la población? Sí, tenemos dos obras igualmente que están igual en pleno proceso de licitación, tenemos la obra en Barrio Norte y Sur, de igual manera que va a ser cambiada a todas las redes de agua y desagüe y tenemos la organización Jardín en su integridad, el 100% de la organización Jardín va a ser cambiada a las redes de agua y desagüe y luego vamos a poder intervenir de igual manera en el tema de las pistas y veredas. El expediente técnico del distrito de Marca de Lica con sus seis anexos y centros poblados ya se ha terminado, se ha firmado el convenio, de igual manera el recurso ya hizo la transferencia del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Economía, ya está la plata en la municipalidad. Sin embargo, hay un tema que es el impacto ambiental que todavía no ha sido aprobado por la Dirección Nacional de Saneamiento y estamos a la espera que en los próximos días se nos dé la resolución respectiva y estaremos dando el inicio de esa licitación de un nuevo orden importante de un valor de cerca de 34 millones de soles. Es decir, que estamos en pleno proceso de licitación en obras cercanas a los 60 millones hoy en día. Hay muchas obras que se han culminado para beneficio de la población. Sí, es una de las municipalidades que a pesar que tenemos recortes presupuestales, al igual que muchísimas, no hemos tenido la afectación con el troncamiento o paralización de obras, como en otras municipalidades y otras ciudades sí está ocurriendo, precisamente porque hemos reservado nosotros el tema de las utilidades de la caja municipal que ha permitido paliar estos menores recursos que nos ha hecho el gobierno central. Entonces teníamos previsto, por ejemplo, recibir 3 millones adicionales en el común común y 3 millones adicionales del canon petrolero. Sin embargo, hoy día estos 6 millones de menos que tenemos podría afectar algunas obras. Sin embargo, al tener recursos de las utilidades de la caja municipal que en este año han superado los 8 millones de soles, esto ha amortiguado y ha permitido que las obras continúen normalmente su ejecución y hoy efectivamente estamos terminando algunas de ellas y estamos dando el inicio de otros procesos también. Por ejemplo, hay 3 colegios que se están dando el inicio, un local comunal en Chalacalá y así seguimos ejecutando obras. ¿Qué medidas se tomarán al respecto de la gente de construcción civil para que no vean enfrentamientos en las obras que se van a realizar aquí en la provincia? Justamente, un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército, está la Gobernación de Suyana, está el Ministerio de Trabajo, están participando otras instituciones también. Estamos en coordinación permanente con cerca de los 7 sindicatos que existen en Suyana, en Cotillo y en Marcavelica, precisamente para coordinar y que puedan ejecutarse todas estas obras que estamos enumerando en una forma coordinada y que se puedan respetar las cuotas de trabajadores que se puedan dar a cada uno de ellos, tanto como la Jubecus y la propia población de cada una de las zonas. Entonces, este trabajo ya hemos tenido 3 reuniones. El día martes se va a hacer la cuarta reunión y descentralizada que lo vamos a hacer en la Municipalidad de Querécotillo. Su palabra final es la invocación a la población. Sí, yo quiero decirle a la población que producto precisamente del trabajo que viene haciendo el alcalde en coordinaciones con el Presidente de la República y los ministros, hemos logrado este año tener recursos por más de 120 millones de soles, habiendo superado por primera vez en los 100 años de historia que tenemos como proviso, 102 años, a la ciudad de Piura. Hoy día Suyana tiene más recursos para ejecución de obras, que la propia ciudad de Piura. Y este es un logro que es bueno rescatarlo y mencionarle, porque estamos trabajando precisamente para la solución de los grandes problemas que ha tenido Suyana, que han sido los temas de saneamiento básicamente. Cerca del 70% de estos 122 millones son destinados para el tema de saneamiento de agua y desagüe en la ciudad. Y tenemos cerca del 20% para el tema de pistas y veredas, tenemos otro 15% para el tema de educación y el 10% aproximadamente para el tema de salud. Y así se está distribuyendo el presupuesto para cada uno de los sectores, siendo el principal enfoque, el principal problema que tenemos el tema del agua y desagüe en Suyana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!